Música Voy a coger toda la nieve y voy a hacer una bola enorme Ahí, una buena casa Música 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 ¿Qué te parece esto? ¡Bien! ¿Te gustas? ¡Sí! ¿Te gustaría que siempre hubiesas sin nieve? ¿No te crees que es incómodo? ¿Qué es? Pues muy guay, además si me caigo, no me caigo en algo duro y me empiezo a ayudar porque me duele, sino me alegro mucho porque no me duele porque estoy en la nieve. ¿Te parece divertido entonces? Pues sí. Música